Deris y Derar. Deris Derar. En este tema os lo explican con sólo nombres contables. ¿Qué diferencia hay entre un nombre contable y uno incontable? Contable es que se puede contar. La leche no se puede contar. Para contar la leche, tú no puedes decir, dame una leche. Pero ya no es el mismo sentido que el líquido. Las galletas sí se pueden contar. La leche no. ¿Otra cosa que no se puede contar? ¿Cómo? La arena, ¿qué más? Las estrellas sí se pueden contar. Los kilos son unidades, se pueden contar. ¿Los qué? ¿Los qué? El ámbito en el mundo. Sí se puede contar. Sí, tú cuéntelo a mi casa. ¿Qué has dicho? Los kilos son unidades, se pueden contar. ¿Cuándo contamos una cosa que se puede contar? Ponemos A. Deris acá. Hay un coche. Hay un coche. Deris. ¿Cómo? House. House. Deris a house. Cuando queremos hablar en plural, ponemos Derar. Derar. Some cars. Hay algunos coches. No sabemos cuántos. ¿Cómo se dice cuchara? Spoon. ¿Cómo se dice en negativo? No hay. Cuando se pone en negativa, no tiene mucho sentido en inglés. Es decir, no hay un coche. Se puede decir Derisen Any car. No hay ningún coche. O Derisen Any spoon. No hay ninguna cuchara. En interrogativa Tampoco tiene mucho sentido decir Is there a spoon o Is there a car. Se dice Are there Any car. ¿Hay algún coche? Es decir, si fueras millonario tuvieras un montón de coches. Que no es el caso. Are there Any spoon. ¿Hay alguna cuchara por ahí? ¿Qué tiene esto de difícil? Vamos a cantar. Derisa car. No escucho. I can't hear you. Derisa car. Derisa car. Los ingleses hablan muy así de expresarse. Derisa car. Hay un coche. There are some cars. There are some cars. There are some spoons. There are some spoons. There isn't any car. There isn't any car. ¿Por qué no hay ningún coche? Porque me los han robado. There are some cars. There are some cars. Where are the cars? I don't know because I don't know because I don't have any car. There are some cars. There are some cars. There are some cars. ¿sabéis quién es Bruce Wayne? Bruce Wayne es Batman y Batman tiene un mayordomo que se llama Alfred y cuando quiere salir para hacer algo como Bruce Wayne, no como Batman le pregunta a Alfred ¿hay algún coche? ¿hay algún coche? no, lo admóvil es cuando va de Batman y la respuesta de Alfred es ¿cuál quieres? quiero el Ferrari quiero el Ferrari ¿hay algún coche? ¿alfred? sí, señor Wayne hay algunas coche ¿cuál quieres? ¿cuál quieres? ¿cuál quieres? quiero el Ferrari quiero el Ferrari quiero el Ferrari pero es... si... in the night ¿qué significa in the night? en la noche por la noche Bruce Wayne turns into Batman Bruce Wayne se convierte en Batman y entonces solo tiene un coche ¿qué coche tiene? el Batmobile el Batmobile el Batmobile el Batmobile el Batmobile es no a car es a mobile el Batmobile ¿no? ¿hay alguna coche? ¿alfred? ¿hay alguna coche? ¿alfred? ¿alfred? muy importante ¿alfred? sí, señor Wayne sí, señor Wayne ¿hay alguna coche? ¿hay alguna coche? I want the Ferrari, Alfred entonces va Alfred, saca el Ferrari y se lo deja en la puerta pero por la noche, si viene el malote Bain, el Joker o cualquiera de esos y se carga el Batmobile le dice, there isn't any car no hay ningún coche no tiene una moto aparte un problema